hola soy televisor sin y hoy quiero compartir de palabras que hacen parte del lenguaje en televisión este es el glosario televisivo la palabra de hoy es programación horizontal la programación horizontal es una forma de programar consistentemente en emitir el mismo espacio en el mismo horario durante todos los días de la semana de lunes a viernes es la típica programación del day time espero que hayas aprendido en nuestro glosario televisivo y que disfrutes de nuestra programación en tele medellín hasta pronto